La inflación en Europa se cobró una nueva víctima. Austria ha entrado en un período inflacionario al registrar la inflación más alta en los últimos 40 años, mientras la Unión Europea se alista para presentar su sexto paquete de sanciones contra la potencia euroasiática. Y es que el boicot comercial de Occidente ha disparado los precios de todos los servicios básicos y las energías en el país centroeuropeo, provocando una inflación que no solo tiene consecuencias económicas, sino también políticas y sociales, cuyo impacto en el corto plazo será sustancial. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. PREVISIONES PESIMISTAS Las perspectivas económicas para los estados miembros de la Unión Europea empeoran con el pasar de los días. El boicot económico contra las materias primas del país euroasiático ha disparado los precios de las materias primas y las energías en los mercados mundiales. En este contexto, Austria, uno de los 27 estados miembros del bloque comunitario, que ha consagrado la neutralidad en sus leyes y se ha mantenido al margen del conflicto de Europa del Este, se convirtió en la nueva víctima de las sanciones de Bruselas. Y es que, si bien las sanciones comerciales han golpeado al país euroasiático, también han causado serios estragos en las estructuras económicas de sus vecinos europeos, como Austria, cuya población está comenzando a sentir los estragos del boicot. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Austria, citados por la agencia de Noticias RT, el pasado mes de abril, este país registró la tasa de inflación más alta desde 1981, debido al aumento de los precios de los alimentos y las energías. Al respecto, el director general de Estadísticas de Austria, Tobias Thomas, dijo, y cito, La última vez que vimos una tasa de inflación tan alta fue en octubre de 1981. En ese momento, los precios del petróleo aumentaron como resultado de la Primera Guerra del Golfo. Esta subida se produce luego que el Índice de Precios al Consumidor, que valora los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios, experimentó un aumento de 7.2%. Mucho por encima de la tasa alcanzada el mes de marzo, que fue de 6.8%. Un comportamiento similar experimentaron los precios de la vivienda, el agua y la energía, que registraron un incremento de 9.4%. En el caso de la electricidad, la subida fue de 28.8% en abril, es decir, 8.5% más costosa que el mes anterior. En cuanto al precio del gas, la Oficina de Estadísticas de Austria reportó un incremento de 68.7%, la mayor tasa registrada en lo que va del año. Esto debido al creciente temor de que se produzca una interrupción en el suministro de gas por las medidas coercitivas de Bruselas. Los austríacos también han tenido que lidiar con la subida de los precios del transporte, que pasaron de 15,9% en marzo a 17,7% en abril, como consecuencia directa del costo del precio de los combustibles, que experimentaron una alza de 49,1%. La inflación en Austria también se vio reflejada en las tarifas aéreas, que aumentaron un 45% en el mes de abril, debido a la subida del valor del combustible para aviones, que se ha visto impulsado por el alza del precio del petróleo. Ahora bien, a diferencia de otros socios de la Unión Europea que demandan la adopción de medidas más duras contra el país euroasiático, Austria ha pedido un mayor equilibrio en las sanciones, pues dichas medidas están teniendo un impacto mucho mayor en los estados miembros. En esta línea, el canciller austríaco Karl Neymar advirtió semanas atrás sobre el riesgo que supone para los países del bloque comunitario la adopción de medidas mucho más drásticas, como las disrupciones a gran escala de las importaciones de crudo y gas siberiano. Recordemos que la Unión Europea importa el 90% del gas natural que requiere para cubrir la demanda industrial, generar electricidad y brindar calefacción a una población superior a los 500 millones de habitantes en un mercado compuesto por 28 países. En este contexto, las autoridades austríacas han pedido no olvidar que el país euroasiático abastece el 45% del gas y una cuarta parte del petróleo que consume Europa, una realidad que acrecienta la vulnerabilidad del bloque frente a sus propias acciones. Es por ello que los altos precios de las energías, desatados por una contracción de la oferta en Europa, han encarecido los recibos de la electricidad y los precios de los combustibles en las gasolineras, todo esto agravado por la guerra contra los mercados energéticos. Lo cierto es que Austria no ha sido el único país afectado por la inflación. Según datos de la Oficina de Estadística Comunitaria, conocida como Eurostat, la inflación anual en los 19 países de la eurozona se aceleró hasta alcanzar el 7,4% desde el 5,9% registrado en marzo. Durante el mes de abril, la inflación anual subyacente en los países de la Unión Europea se aceleró hasta alcanzar 2,9% desde el 2,7% del mes anterior, mientras que la estimación preliminar pronostica que la aceleración alcanzará el 3%. En marzo de este año, al igual que en los meses anteriores, la mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona euro procedió de la energía, equivalentes a 4,36 puntos porcentuales. La escalada en los precios de los metales fue el segundo mayor factor. La Oficina de Estadística Comunitaria registró también un aumento en las tarifas de la energía de 44,7% interanual en marzo, tras la brutal alza del 32% en febrero. Un incremento que hizo que todos los componentes del índice se vieran fuertemente impactados. Esta instancia también observó aumentos de precios anuales más moderados en los servicios, que escalaron en 1,12%, alimentos, alcohol y tabaco en 1,07%, y los bienes industriales no energéticos que se incrementaron en un 0,90%. En este contexto, las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea estiman que la expansión del Producto Interno Bruto de la zona euro será del 2,7% en 2022, un punto por debajo del valor calculado inicialmente. En el informe presentado por la Comisión Europea el pasado 17 de mayo, las autoridades proyectaron una subida de tres puntos en la inflación anual, con lo cual superaría la marca del 9% en un escenario pesimista. En este contexto, la Comisión advirtió que en caso de producirse una interrupción a gran escala de las importaciones de gas y petróleo, superior a lo esperado, el deterioro económico en Europa sería sustancial y el impacto sería extremadamente costoso. Aunque las nuevas previsiones son menos negativas con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto en la eurozona, el organismo aseguró que Europa tiene limitadas posibilidades para sustituir las importaciones de energía del país euroasiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande kerrónica